Y suena, la Bucana con sabor Sabor 204 Ay vida mía, dime que está pasando Ya no es lo mismo, el amor te está llevando Si ya no me quieres, si ya no me amas Ven de tu lado, ya no aguanto más Tú me quisiste como yo te quería No valoraste el amor que te tenía Si ya no me quieres, si ya no me amas Ven de tu lado, ya no hay marcha que dar Porque sigo pensándote Durar las noches, todos los días se va extrañándote Yo no te olvidaré Aunque te llevas toda mi vida, siempre te esperaré Ay vida mía, báilalo Ay vida mía, dime que está pasando Ya no es lo mismo, el amor te está llevando Si ya no me quieres, si ya no me amas Ven de tu lado, ya no aguanto más Tú me quisiste como yo te quería No valoraste el amor que te tenía Si ya no me quieres, si ya no me amas Me iré de tu lado, que no hay marcha que dar Porque sigo pensándote Todas las noches, todos los días se va extrañándote Yo no te olvidaré Aunque te llevas toda mi vida, siempre te esperaré La mujer no te sabe